Estamos en Torrox, en la provincia de Málaga, la Costa del Sol. Y fijaos con quién estoy, con una andaluza estupenda, malagueña. Y mira lo que hay ahí detrás, ¿eh? Y mira lo que tenemos aquí. Nueve kilómetros de playa, de la Costa del Sol. Ella es Kitty Manber, que siendo de la provincia de Málaga, este es tu, bueno, de Antequera, todo el mundo lo sabe, pero este es tu pueblo también, ¿no? Sí, mi pueblo, y a veces casi tanto como Antequera, porque aquí tengo yo mis mangos ecológicos. Anda, que no, ¿eh? Sí, sí, fíjate eso, tal vez la gente no lo sepa, Kitty, ¿no? Sí, soy campesina también, además de actriz, soy campesina. Bueno, Kitty, a ver, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Estás en el teatro ahora? ¿Estás en el cine? Estoy en el teatro, estoy en el cine. La verdad es que estoy, como están los tiempos, estoy indifícamente, como veréis. Me alegro porque te lo merezco. Estoy haciendo una obra que se llama Las heridas del viento, de un cordobés, paisano tuyo, de Juan Carlos Rubio. Gran escaparate que fue las películas de Pedro Almodóvar, ¿no? Sí, bueno, eso fue... Ese fue quizá el gran comienzo, Pepi, Lucibón. Sí. Que hacías el papel de... Hacías el papel de una costurera. Aquí en Torrosa hay tres primaveras y un verano. Aquí el invierno no existe. Es maravilloso, además, digo una cosa. Estamos en enero. Uno de los mejores climas de Europa, por no decir el mejor, ¿eh? Necesitamos que llueva de vez en cuando. Pues tenemos algunas nubes, pero enseguida rápidamente sale el sol. Vino, las migas. Y las migas, ¿no? Unos mangos que tengo yo. Vamos. Dentro...